Hola, hola, hola de nuevo, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Aris. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, amigas? Deseo que bien de todo corazón. Hoy les voy a compartir un poco de lo que he estado comprando esos días. Pues voy a enseñar, este video ya será continuidad, así que voy a empezar con ese, pero luego voy a continuar. Pues deseo que os guste y si os encanta el contenido de mi video, por favor no dejen de suscribirse, darle like, compartan. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube os avise y es totalmente gratis. Millones de gracias por el privilegio de poder entrar en vuestros hogares, en vuestras pantallas, en vuestras vidas, pero sobre todo en vuestros dulces y amorosos corazones. Lo agradezco. Pues aquí os voy a compartir, en esta cajita me llegó una monería preciosa, de verdad que sí. Es un zapato, así es la cajita, color verde. Sinceramente la única pena, así es como viene por dentro, es que es súper incómodo, súper incómodo. Son esta monería de chancletas que no me pueden gustar más. Pero es súper incómodo, esto hace que te sude demasiado el pie, normalmente yo no tengo problema de sudar los pies, pero con este, yo creo que es por el material, pues horrible, horrible. Me encantó por el tacón que tiene, miren, es una monería. Es bonita, pero normalmente es bien bonita la chancleta, pero no tiene la comodidad y el confort que uno necesita. Así que tendré que devolverlo, este es de Amazon. Y el precio me encanta, creo que son 20 o 25 dólares, no me acuerdo bien, pero lo tendré que devolver. Otra cosa que me hizo ilusión cuando compré esto, fueron estas cajitas. Estas cajitas, os dije que yo ya me cansé de tener lo que es el papel higiénico fuera. Pero fíjense, cuando yo lo compré, pensé que era más grande de lo que ponía. Son tres así, vienen tres y creo que son 20 dólares, algo así. Pero lo voy a tener que devolver porque es demasiado pequeño. Ni siquiera este que es el más grande me sirve. Así que tendré que devolverlo, había cogido dos paquetes. Este de tres y otro más que lo tengo todavía envuelto para no sacarlo. Pero, mirando otra vez, este sí me encantó, chicas. Este sí me encantó, miren el tamaño, miren lo grande que es. Vieron una cantidad de cuatro. Y justamente es de lo que yo necesito, de ese tipo de tamaño. Porque aquí puede entrar el papel higiénico, puede entrar las toallitas húmedas. Y cualquier otra cosita más que quiera poner en el espacio del baño. Pasa que lo que es la encimera de mi baño, de lo que es el váter en sí, se resbala cuando pongo las bandejas. Sabéis que siempre pongo bandejas, charolas, pero se resbala porque ese material es muy liso. Saben lo que quiero decir. Pero con este, como es más natural, es más consistente, yo creo que ese va a funcionar. Y cogí de estos y sinceramente, qué pena. Cuando yo los cogí, había solo dos. Yo pensé que había puesto dos packs y resulta que cogí uno. Y al instante lo subieron más de lo que había. Ahora está saliendo por cuarenta y pico de dólares el pack de este. Pero cuando yo lo cogí, creo que era veinti algo, veinticinco, veinti algo. Ahora está por cuarenta y pico. Es una lástima, pero bueno. Entonces voy a devolver este, porque casi es el mismo precio que este, pero tres más chiquititos. Mucho más pequeños que estos. Y lo bueno de este viene hasta para la servieta. Esto es una monería, chicas, una monería. Os voy a seguir compartiendo más cosas. Como os digo, ya sumaré más cosas en este video. Pero me tengo que marchar porque llegan los chicos y hay mucho ruido ahí. Los tengo que atender. Continuamos, un fuerte abrazo. Deseo que os guste y si os encanta, por favor no dejen de suscribirse, darle like, compartan. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que os suban video puedan disfrutarlo. Millones de gracias por exactamente todo y nos vemos pronto. Hasta ahora, gracias, bendiciones. Hola, hola, hola de nuevo. Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Aris. ¿Cómo están amigas? ¿Cómo se sienten? Deseo que bien. El día de hoy os voy a compartir un video que ya había venido anunciando antes. Es la Junta Ahora. Y fue antes de que pintáramos la casa. Os había enseñado estos cachivaches y también os había compartido unas sandalias que compré, unas chancletas que pensé que iban a salir confortables, que iban a ser cómodos, pero no. Los tuve que devolver y no me arrepiento porque por muy bonito que sea el zapato, por muy económico que sea, los pies hay que cuidarlos como cuidas la cara, como cuidas cualquier otra parte del cuerpo. Porque nuestros pies son nuestro pasaporte, son nuestro vehículo, son nuestro avión, son nuestro motor que nos mueve a todos los lados donde tengamos que ir. Los pies hay que cuidarlos, chicas, porque es sumamente importante. No porque uno quiere ir a la moda, le va a poner algo que luego le tenga problemas en los pies. No, señores. Hay que ser consciente de lo que de verdad merece la pena y de lo que de verdad nos conviene. Así que vamos a comenzar con ese nuevo video o voy a ir enseñando unos cachivaches que he ido cogiendo. No sé por dónde empezar. ¡Ay, qué emoción! Pues hoy es un día también grande. Aparte de eso, feliz cumpleaños mi hermanita, feliz cumpleaños mi sobrino. Son dos cumpleaños seguidos y bendiciones, mis amores. Os amo demasiado. Os amo más allá de mi vida. Feliz cumpleaños. Que Dios siga colmando de bendiciones, de salud, de amor, de empatía, de respeto y de buen corazón como ambos lo sois. En especial a mi hermanita Janet, a mi hermanita Jessica, cariño. Tú sabes que eres mi otra mitad, como nos decimos. Tú eres mi confidente, tú eres mi compañera de guerra, tú eres mi mejor amiga. Millones de gracias por ser como eres, por estar ahí priorizándome cada vez. Y por ser la hermana más especial y única que hay en el mundo mundial. Las quiero a todas, pero yo creo que en las familias siempre hay alguien con la que os lleváis sí o sí bien. Y aunque os tiréis del moñongo, sabéis que estas personas están ahí para ustedes y ustedes también para ellas. Por mucho que la circunstancia de la vida os separe, pero sabéis que en el corazón, en las oraciones, en el pensamiento, en el sentir, están ahí con ustedes. Así que felicidades hermanita, millones de bendiciones, que sigas cumpliendo tus sueños. Estamos orgullosos de ti yo en especial por ese proyecto que acabas de agarrar. Que Dios te bendiga, te va a ir muy bien porque te lo mereces. Y todas las buenas vibras del mundo mundial. Os pido, amigas, también que la mandéis vuestros mejores deseos, vuestras bendiciones y oraciones para esta princesa que de verdad es lo mejor que hay en esta familia. También a mi sobrino José Manuel, cariño, sabes que te queremos muchísimo. Tu mamá, más que nadie. Tu abuela, aunque esté lejos, también te quiere. Tu papá ya se fue, pero sabes que aquí tienes un tío que te adora, que te quiere. Y aunque ahora por la juventud vais a vuestra bola, es normal, cada uno tiene que encontrar su camino, tiene que centrarse en él. Pues aquí estamos para lo que necesitéis, para lo que queráis, consejos, cariño, amor o lo que esté en nuestras manos. Que Dios te siga bendiciendo, hijo mío. Y cuando cumplen los niños también, los hijos, las hermanas, las madres, la gente que amamos, las amigas incondicionales, cumplimos todas. Las bendiciones para ustedes, os amamos y no se imagináis cuánto. Ahora voy a lo nuestro. Os había enseñado la otra vez que había cogido de estos cachivaches. Me encantaron porque estos vinieron cuatro. Cuatro cuando los compré y qué pena que habían solo dos. Y yo pensé que había puesto en la sexta dos. Cuando los pagué era uno. Y cuando volví otra vez y habían cambiado, dicen que estaba terminado. Pero cuando lo miré en otra página, costaba el doble. Estaba como cuarenta y pico, cincuenta dólares. Y esto lo compré por veintipico. Los cuatro. Qué pena que no pudo ser, pero no pasó nada. Al mismo día también había devuelto yo unos que eran más chiquititos. Pero revisando porque son cosas que yo necesito en la casa. Encontré estos, que aunque sean tres y de otro color, por lo menos tienen mejor tamaño que los anteriores. Aquí podéis guardar los mandos de la televisión. Aquí podéis guardar las medicinas de vuestro marido, de vuestra casa. Podéis tener las cosas de primera necesidad. Podéis guardar ahí cachivaches como yo que sé, el reloj, la pulsera. Podéis tener como yo tengo aquí en ese caso. En uno de estos puse todo lo que son mis cinturones. Ya lo compartiré más adelante. En otro video, por supuesto, si así Dios nos lo permite. Y os servirán, son cosas que os servirán para el día a día. Para el día a día. Siempre y cuando os guste y siempre y cuando sea lo que necesite. En mi caso sí lo necesito. También compré estos cachivaches que ya los tengo montados. Os voy a enseñar luego cómo es. Es muy fácil de montar. Son estas cajas que son para poner los zapatos. Son así. Viene un pack de 12. Amazon te lo manda así. Luego tienes que ir encajándolas. Y lo bueno, se pueden plegar uno encima del otro. Siempre y cuando le hagas que tenga sentido. Porque hay una manera de colocarlos para que se pleguen. Ya os enseñaron un poquito. Hay que tener paciencia. Los primeros días me salía mal. Vino mi marido, me enseñó. Y ahora soy una experta. Yo creo que hasta me puede contratar si quiere los de Amazon. Eso no es publicidad pagada, chicas. Ni comisión. Ojalá fuera así. El día que sea, Dios quiera que sea pronto. Os lo voy a compartir. No estoy en contra, a ver. No estoy en contra de las marcas, chicas. Yo simplemente digo mi opinión. Que yo, por lo menos por mi presupuesto. No puedo permitirme un bolso de dos mil. Y aunque pudiera permitirme ese bolso de dos mil. Hay mil millones de cosas para hacer con esa cantidad de dinero. Que comprando un bolso. Si mañana una empresa me regala un bolso de esos. Lo voy a coger. Hay que ser sincero. Pero yo no tengo para gastar esto. Tengo una madre. Tengo una familia. Tengo otros proyectos. Que yo no me lo puedo permitir. A veces me entendéis. No es que estoy en contra de ninguna marca. Cada uno que gaste su dinero para lo que quiera. Ahora mismo para mí es enfocarme. Aparte de lo que. Nuestra relación. De la familia. De lo cotidiano. Poder comer bien sano. Poder tener un buen colchón. Como lo dije. Ahí es donde invertimos dinero. Buenas sábanas. Que estoy llumiendo como un bebé. Como lo mejor que yo pueda. Dentro de mis posibilidades también. Ahí no nos privamos. Igualmente. Para otras personas. A lo mejor su prioridad. Es un buen bolso. Para inversión. O un buen coche. O un buen perfume. O un buen reloj. Cada cual que sea feliz a su manera. Yo no me estoy metiendo con nadie. De verdad. Ni me siento mal. Porque uno gaste lo que gane. O incluso lo que no gane. Eso no es mi problema. Que seamos felices. A lo que vamos. Yo cogí unos cuantos cachivaches. Que no me pueden gustar más. Voy a empezar. Desde luego. Con el color que más me gusta. Sabéis que yo soy un amante del color. Blanco. Sí señores. Llevaba tiempo que buscaba algo. Diferente. Algo especial. No es nada del otro mundo. Pero algo que. Que no fuera con lo que tengo en la casa. Y sabéis que ustedes he dicho. Que voy a aprender. No es que voy a aprender. A mí me encanta como soy. Yo soy una persona que. No tengo un estilo definido. Cuando hay que ir elegante. Me voy elegante. Cuando hay que ir sexy. Yo me pongo sexy. Cuando hay que ir formal. Cuando hay que ir. No sé. Con atuendos africanos. Con colores. Yo voy. Depende de la circunstancia. Y también depende como me levante este día. Así que. Uno no tiene que encasquillarse. Que porque la gente lleva ese estilo. También lo tienes que llevar tú. Cada uno es un mundo. Cada persona funciona de una manera diferente. La mente es abierta. Para cada uno. Hoy puede gustar todo un tacón así. Que es como lo que yo llevaba antes. Ahora ya no. Prefiero algo así. O una plataforma. Sean felices. Y la comodidad ante todo. Por lo que creo hoy. Me cogí esta monería de zapato. Que no me puede gustar. Me coló blanco. Con esta punta de color. Lo veis como plateado. No es plateado. Es color oro. Oh yeah. Tiene aquí esa hebillita. Que se puede enganchar. Y no me puede gustar más. Los cogí. Y de verdad estoy muy contenta. Vienen en esta cajita. Y esta es la marca. Si quieren hacer una foto. La hacen. La marca es T-O-R-G-E-S. Aquí está. Se supone que viene de New York. Me encantan. Los siguientes que os voy a compartir. Vienen en esta caja gris. Es F-I-N-D-V-E-L-L. Aquí está. Y son esta monería de zapatos. También. Que no me pueden gustar más. Son así. Igualmente. Con la punta cuadrada. Aparte de cuadrada. Es de color oro. Tiene ese brillante. También tiene color oro aquí. Con ese tacón. Bien cortito. Y es un zapato elegante. Pero al mismo tiempo. Lo puedes poner con un vaquero. Una camisa blanca. Un cinturón. Y queda espectacular. Y un bolso. Y unos labios rojos. Ya os di un look. Así que. Copien si quieren. Y yo pienso que es un zapato bastante bien. Yo a veces cojo dos números del mismo zapato. Porque yo sé que todos no orman igual. Pero en este caso. Quise coger un número menos. No sé por qué razón. Y lo cogí. La cosa es que me vale. Me entra bien el pie. Pero cuando camino. Se me sale por aquí. Y es un siete y medio. Pero en cambio aquí. Me orma bien. Si yo voy por el ocho. Que es mi número. Seguro que ya es como si estuviera dentro de un barco solita. Así que no lo voy a hacer. Estoy pensando que hago. Pero bueno. Ahí están. Si os gusta. Pues aquí lo tenéis. Están muy bien de precio. Muy bien de precio. Y ahí os lo dejo por si os gusta. Y lo bueno es el tacón que tiene. Porque es bien chiquitico. Para la gente que no son de tacón alto. Voy a pasar al otro que también me encantó. Viene en esta caja. Pone L. La la. L. 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 A. I. K. A. I. I. Es así. En este color. Y es un zapato. Viene aquí en la caja. Y son estos. Bellos zapatos. Esta monada de zapatos. Miren que cosa más bella. Que espectacular es. Es así. Aterciopelada. Es hermosa. Tiene esas tiras preciosas. Que le hacen una X. Encima de los pies. Es abierto por delante. Tiene esa tiga. En este cogí un 7 y medio. Porque yo entiendo que los zapatos que están abiertos por aquí. Si no los coges muy ajustaditos. Se salen los pies. Y eso queda horrible. De chica. Yo he visto gente que camina. Guapas. Bien elegantes. Pero ves. Todos los dedos de los pies. Fuegan en los zapatos. Como si estuvieran echándole de la casa. Echándole dentro de zapatos. Y eso queda feo. Yo cogí el 7 y medio. Y como os digo. La única pena. Es que el tacón. No me lo esperaba tan incómodo. Es la primera vez que yo pongo un tacón de ese estilo. De ese tamaño. Que sea incómodo. No me lo esperaba así. Porque tengo zapatos de este tacón. Y más altos. Que no son nada incómodos. Así que estoy pensando que me lo voy a devolver. Porque no pienso sufrir. Otra cosa es. Coger un número menos. Y ver si me horma aquí. Y me ayuda a ello. Pero chicas. No batalléis con los pies para nada. El pie tiene que ir cómodo. Tiene que ir bien. Tiene que ir con el zapato. Tiene que ser confortable. Por si hay un maratón. Pues se puedan correr a gusto. Y no solo por estética. Hay que tener funcionalidad. Y ser conscientes de que los pies son nuestro pasaporte. Nuestros pies son nuestro vehículo. Nuestros pies son como si fuera el motor que arranca todo el cuerpo. Aparte del corazón. Desde luego está. Así que aquí están. Y estoy ahí. Los siguientes que sé que os van a gustar. Para la gente que no es mucho de tacón. Como mi amiga Claudia. Que yo sé que eso la va a encantar. Ya que tuvo un problema la pobre en los pies. Son de estos. Mary Jane que los llaman. Este es precioso. Súper bonito. Viene con estas dos heridas. Pero luego tiene esa lengüeta. Que le estiliza más el pie. El tacón es así de cortito. Eso me recuerda cuando hice la primera comunión. Los tacones eran un poco más pequeños. Había amigas que llevaban de este tamaño. Pero eran de color blanco. Y lo poníamos con calcetines. Esos calcetines que con funcido por la parte del tobillo del pie. Y era una monería. Esos también son los estilos que le encantan a mi hermana Silvia. Cariño yo sé que cuando veas eso. Te vas a poner muy feliz. Y estoy segura que si estuvieras aquí. Te lo quedabas porque te gusta. Esto es la pena. También quería en rojo. Porque los rojos son. Y ese charrol. En rojo. Si ese negro está así bello. Imagínense en rojo. Lo que pasa es que no entiendo por qué. Una talla de un número a otro. Ya dispara el precio. Incluso del color. Este zapato tiene un precio. Bien asequible. Pero para el rojo. Ya es el doble. Pongamos que ese zapato vale 20 dólares. El rojo vale 40. A mí por lo menos. Por mucho que me gusten los zapatos. Los pobres son súper cómodos. Los prometo. Pero no pienso gastar el mismo zapato. Por cambiar de color. Más. Que lo pague más doble que este. ¿Qué tiene de gracia? Yo no lo haría. Pero Caracuar. Oye. Que gaste lo que quiera. Así que está este. Y sigue su amiguito. Su amiguita. Que también sé que os va a gustar. Es este. Que es el otro. Es diferente. Desde luego. Tiene abierta la parte de atrás. Tiene dos herrillitas. Es así. Y otra cosa que me gusta mucho. Es el tacón. Yo creo que. Le da un toque especial. Esos dos zapatos. No vinieron el mismo día. No sé si serán de la misma. Empresa o fábrica. Pero la cosa es que tienen. El mismo tipo de tacón. Y ya os digo. Que es una monería súper cómoda. Lo mismo me pasó con estos. Estos cogí un 9. Y me calzan bien. Porque está cerrado. Y estos cogí un 8. Y lo mismo me pasó. El color rojo ya no había. De mi número. Pero el número que había. Que era un número 40. El precio duplicaba. O sea que los zapatos. Dependiendo del color. Tal vez la venta. Que tiene la empresa. Es lo que le hace subir más. A los precios. Porque yo no entiendo otra cosa. Que otra cosa puede ser. Son los mismos zapatos. Diferentes colores. Tal vez diferentes números. Pero cambia la cosa. Así que. Eso también sé que a mi hermana Silvia. La encanta. Y me gusta mucho. El negro sabéis que va. Y pega con todo. Otro es que también me encantaron. Chicas de verdad. Son estos. Preciosos zapatos. Esos parecen de papel. Me encanta. Tiene ese toque de princesa. Y lo que vuelvo a repetir. Tal vez ese zapato. Sea de la misma fábrica. Del mismo fabricante. O la misma propiedad. Porque tiene el mismo tipo de taco. Este es súper cómodo. Es más cómodo. Que este otro. Y no me puede gustar más. Es así. Este venía en dos colores. Estaba el fucsia. Y el negro. Pero también en el video. Porque a veces en Amazon. Los videos. Que se echan ahí. Para ver cómo quedan los zapatos. O cómo lo puedes combinar. Había uno verde precioso. Un verde eléctrico precioso. Pero cuando vas a pedir. Ya no había este color. Solo había el fucsia. Y el negro. Pero qué pena. Porque este me queda enorme. Es un 38. Pero me queda enorme. Pareciera que es como un 40. Así que este voy a intentar a ver. Si hay menos número. Para volverlo a coger. Porque de verdad. Me encanta. Y es súper cómodo. Lo he probado. Me encanta. Tiene esa especie de. De algo decorativo. Que viene aquí. De estampilla. No sé cómo lo llaman. Que no me puede gustar más. Tiene aquí esa tiga. Pero está. En la pena. De que lo tengo que devolver. Y coger otro número. Porque este quedó enorme. Este sí. Que creo que no lo voy a. No lo voy a coger. Ah y en este había más colores. En dorado. En plateado. En oro. En blanco. Siempre atención pelada. Solo que. En negro yo no lo vi. No había. En rojo es lo que. Me hubiera gustado. Pero tampoco había. Pero. Amigas hermosas. Que ya terminé. Hasta aquí el video de hoy. Decir que os haya entretenido. Que os guste. Que lo compartáis. Mil millones de gracias. Por el periodo de poder entrar. En vuestros hogares. En vuestras pantallas. Vuestra vida. Sobre todo. Vuestros amorosos corazones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Me van a decir. Cuál de ellos os gusta más. Y ya sigo compartiendo. Más cositas que me van llegando. Estoy intentando cambiar un poco. No del todo mi estilo. Pero. No por la gente. Ni no por la mora. Sino por mí. Porque me siento mejor así. Estoy bajando bastante. Y estoy emocionada. Porque de verdad. Que ahora me siento divina. Me siento espectacular. Y bendito Dios por ello. Un abrazo grande. Bendiciones. Y si Dios me llante. Nos vemos en el próximo video. No olviden. Que los quiero mucho. Muchísimo. Ayer. Hoy. Mañana. Siempre por siempre. Y para siempre. No deben de recibir un sinnúmero de bendiciones. Una multitud de apapachos llenas. De muy buena vibra. Y mogollón. De besos. Atrapen los que se esfuman. Cuídense por favor. Y si Dios me llante. Nos vemos. En el próximo video. Os amo. Y no sabéis cuánto. Oh yeah. Cuídense por favor. Gracias. En esos días. Veis una pequeña cama en mi vestidor. Entonces. Cogí. Estas cajas. Para guardar los zapatos. Los he montado. Y esas sí. Puedes guardar los zapatos. Yo como soy chiquita. Y tengo los pies más pequeños. Bueno. Ocho. Es normal. No es muy muy pequeño. Ni muy grande. En vez de uno. Me entran hasta dos pares. En esa cajita. Son así. Vienen de esta manera. Son así. Como si fuera una libretita. Es fácil de montar. Se coge. Viene con esos cuatro laditos. Esto. Aquí. Otro. Acá. Y después. Aquí abajo. Otros dos. El secreto está. Me lo enseñó mi marido. Porque me ayudó. Hay que sacarlo fuera. Vienen así. Pero hay que sacar los lados. Para afuera. Amazon. Ya debería pagarme. Por esa publicidad. O el dueño de eso. Pero no me están pagando. Chicas. Gratis. O sea. Estoy dándolo yo. Por ser mis amigas. Pero no me lo están pagando. Esos dos lados de aquí. Esas lengüeticas. Estas lenguas pequeñitas. Que hay por aquí. Se pone para adentro. En los dos lados. Para adentro. Tanto un lado. Como el otro. Se mete así. Ok. Luego vienen esas dos tapas. Una es para. Para poner la parte de abajo. Tiene esos dos lados. Este lado. Abierto. Que es así. Y esa parte del bebé. Siempre hay que ponerlo. Donde tiene. La apertura. Ahí se colocan. Los cuatro lados. Hasta que suene un cock. Eso es con paciencia chica. ¿Lo sentiste? Cuando ya está así puesto. Pues. Con eso. Hacéis lo mismo. Siempre que miran. En la misma dirección. Aquí ya tengo uno hecho. En la misma dirección. Yo siempre miro por la puerta. Y tiene. Tiene un truco. Tiene que coincidir. Estos puntitos. Que veis aquí. Que son cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tienen que estar. Para la parte de arriba. De forma que cuando. Se junten todos. Ven. No lo pueden poner. Así. Con dos. Dos. Con dos puntas. Y este no. Hay que hacerlo. Del revés. Que las cuatro puntas. Estén. En la misma dirección. Bueno. Es cuestión de paciencia. Pero es fácil. Una. La primera. Puede salir un poco mareada. Darle chance. Pero luego. Y ahí es el truco. Y cuando ya está así. Con los cuatro bordes. Estos. Pequeños. Bultos. Que veis aquí. Estos pequeños. Detalles. Con ellos. Es con lo que. Se hacen las juntas. Las puntas. Con esos cuatro. Con esos cuatro. Con esos cuatro. Ganchitos. O aperturas. Que hay. En el. En este cachivache. Va. Las puntas de arriba. Que son cuatro. Se juntan. Con estas. De abajo. Y eso es lo que engancha. Esto es lo que engancha. Las cajitas. Y tienen sus pueticas. Tienen también. Donde respigar los zapatos. Y carapal. De doce. En cada. Caja. Así es como te lo manda. Amazon. Esto. Chicas. Esto. Podéis hacerlo. Una. Una foto. Así es. Apilable. Y luego. Están aquí. Las instrucciones. Es bastante fácil. Chicas. Bastante fácil. Yo se he cogido. Y te ocupan. Muy pocos. Y yo los he cogido. Justamente. Para poner los zapatos. Y por último. Pero no menos importante. Luego me comentáis. Cuál. De todos esos cachivaches. Os ha gustado más. Te voy a ir compartiendo. Las prendas. Que he estado adquiriendo. Neutrales. Mis prendas. Más. Al estilo. All money. Al estilo. Más elegante. Más sofisticado. Y con un buen presupuesto. Chicas. Yo. Cuando yo gasto. Gasto con conciencia. Gasto lo justo. Gasto en cachivaches. Pero que no sean nada caros. Porque el capricho también hay que darse. No solo hay que trabajar. Guardar. Y recolectar. Para una casa. Para un coche. Para estar. El día a día. Ya también cuenta. Sentirnos bien. Sentirnos elegantes. Sentirnos bonitas. Danos esos caprichitos. Yo creo que también. Nos lo merecemos. Y es parte de la vida. Así que. Disfruten. Sean felices a su manera. Sin hacerle daño a nadie. Mil bendiciones. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego. Gracias. Os amo. Y no se imagináis cuando. Cuídense por favor. Hasta luego. Gracias. Los amigos. Gracias por ver el video.